Música Somos 175 personas que trabajamos de una manera permanente con el espectáculo, más luego todo el personal local, que son más de 200 personas que hacen posible que se levante el telón de Zarkana. O sea que somos una grandísima familia. Pues ahora vamos a entrar a la sastrería, que es la parte donde realmente se hace el trabajo de mantenimiento de todos los trajes y pelucas. Connie, que es nuestra compañera que se encarga del mantenimiento, como vemos ahora está peinando las pelucas que tienen que lavarse, peinarse todos los días. Zarkana tiene un total de 1.300 piezas. Aquí estoy contando zapatos, sombreros, camisa, pantalón y tal. Son unos 250 trajes. Estos son los trajes del trapecio. Tienen que ajustarse perfectamente al cuerpo del artista, son de licra. Y como todos los trajes de Cirque du Soleil, están pintados a mano. Las horas que se invierten en cada traje son muchísimas. Se dedican al mantenimiento del calzado. Todos los días hay que repintar los zapatos por el desgaste que sufren en el espectáculo y para que parezcan todos los días como nuevos. Pues el montaje de Zarkana es complejo porque no es un espectáculo que esté pensado para estar de gira. De hecho, está bastante tiempo en los sitios donde va hace temporada. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a acabar en Madrid el 31 de diciembre, que es el último espectáculo. Empezamos el montaje el 1 de enero y estrenamos otra vez en Moscú el 4 de febrero. Por lo cual necesitamos un mes realmente para ese traslado y montaje. Nosotros decimos que los artistas son de alguna manera los directores de esta orquesta porque con sus movimientos dirigen a la banda que va acoplando. Si hubiera algún pequeño fallo, ellos pueden repetir. Nuestras músicas no son tan encorsetadas, son un poquito más banda sonora. De manera que pueden acompañar al artista en ese pequeño fallo que haya podido tener y ayudar a corregirlo y que no se note tanto al espectador. Yo creo que Sirri Soleil ha conseguido presentar números extremadamente difíciles de una manera extremadamente bella. Que hace que nos emocionemos y queramos más. Bueno, espero que os haya gustado esta visita cercana y que nos acompañéis en el Madrid Arena a ver el espectáculo. Estamos aquí solo hasta el 31 de diciembre y hasta entonces os esperamos. Hasta pronto.